3, 2, 1, empezamos un nuevo programa de... Vuestro programa preferido, obviamente. Como siempre vamos a hacer... Gato, ¿en qué club estamos, Gato? En el mejor club de Europa. Se llama Golden, en Pinto, Madrid. Spain, ¿no? Spain. ¿Y el programa en el que estamos? Programa número 13. Sí, señor, ¿de qué temporada, Gato? ¿Cómo hacha en inglés, Gato? Temporada 13, temporada 2. Y, Mati, ¿cómo se llama el programa? ¡Vamos en Paletán! Bienvenidos todos. Bueno, hoy tenemos el orgullo, la satisfacción de poder contar con unos de, podríamos decir, los inventores o de la generación de grandes estrellas del padre actual, como es don Roberto Díaz. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Roberto. Por invitarme. Muy bien. Está la Biblia y el que hizo la Biblia que fuiste vos. Vos la escribiste, ¿no? Bueno, Roberto, lo primero, comentar que es importante, que es el papá de Matías Díaz, ¿no? Bueno, pues, ¿nos has visto alguna vez el programa? ¿Te ha comentado Matías alguna vez? Sí, sí. ¿Sí? Lo veo. ¿Y qué te parece esto de traer a aquellas generaciones a un poquito que se descubre el padre? Y bueno, es muy interesante porque hay personas que están jugando que realmente no saben cómo comenzó el padre. Especialmente en la Argentina, nosotros empezamos, no empezamos con saque y bolea. Claro. Bien. ¿Sí? Exacto. Empezamos con saque que, bueno, que no se podía bolear. Después se hizo mucho más atractivo al empezar a trabajar con saque y bolea. Claro. Gato, bueno, de nuestro ilustre invitado, por favor, ¿qué tienes que decir? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo ha sido tu conexión con Roberto? Desde que nos vimos y nos caímos bien. Eso es mentira. Porque a mí me dijo, te voy a cagar a pal. Y bueno, y nos fuimos del primer torneo, nos fuimos de la mano. ¿Sí? Con mala calza. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tiempos, Matías? Ese es el que me dijo, como no va a entender nada, prefiero hacerme amigo tuyo. No vas a entender nada. Y ahí entendí, yo digo, claro, tienes razón. Bueno, a Robert yo lo conozco de cuando empecé a jugar al padel, que ya estaban en Buenos Aires, que entrenaba a Mati, a todo el grupo de pro en esa época. Y bueno, por supuesto que coincidíamos por ahí en algunos entrenamientos en Buenos Aires. Después cuando iban a los torneos, que siempre los acompañaba. Y eso fue un poco que hace mucho tiempo todo esto. Y pues ya acá en Madrid, que cuando nos toca jugar juntos con Mati, que ya Robert viene. Viene acá y nos ayuda, nos entrena, nos acompaña al torneo. Iremos viendo un poco esa época, ¿no, Gato? No, no hiciste la pregunta. Sí, la hago siempre, la hago siempre. Hombre, yo siempre intento amoldarme, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Mira, otra vez. Nos apaga la luz. Nos apaga la luz de nuevo. No hay plata. No, porque es que, ¿sabéis por qué? No hay plata. Claro, pero ¿sabéis por qué? Porque vamos a decirlo de los marcianos, ¿te acuerdas? Tuvo éxito. Nosotros siempre, Roberto, decimos que aparece un ovni, aparece un ovni con gente y de repente cae uno y se encuentran con Roberto Díaz. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo es Roberto Díaz? Bueno, mira, Roberto Díaz es una persona muy sencilla, humilde. Y bueno, trato de, siempre traté de colaborar, digamos. Pero bueno, me llevó, tengo bajo perfil, ¿sí? Pero lo más importante es que me gusta trabajar. Bien. Me gusta trabajar. Con mi socio, cuando empezamos con el tema de pádel y de los, del centro de entrenamiento, de la academia, fuimos muy despacio. Bien. Muy despacio. Hasta llegamos a tener, qué sé yo, entre 70 y 100 chicos entrenados. Mucho. Un inciso, tu socio. Perdón. Mi socio, gran amigo, que seguimos siendo grandes amigos, es Norberto Sabrión. Bueno, un saludo a Norberto, ¿no? Un saludo a Norberto. Saludo. Saludo. También fundador de SEPAC, ¿no? Fundador de SEPAC. Junto a vos. Roberto, le quería no pasar la oportunidad a tu hijo de decir qué es lo que siente por su padre o cómo le ha llevado al estrellato a su hijo. ¿Cómo, qué opinas de tu padre, Mato? No, a ver, el tema es que nosotros lo tuvimos el deporte junto al Godo también, muy de chiquitos en casa. Entonces, que él nos entrenara, nos ayudara en los entrenamientos y luego el crecimiento de SEPAC en Argentina, también lo tomamos como algo natural, ¿no? Porque es como algo que tuviste en tu casa toda la vida y decís, bueno, esto será así, ¿no? Y después ves otro lado y decís, no, esto no es así, claro. Y decís, no, pero el otro hace una cosa. Claro, nosotros entendíamos primero al tenis y después al padel y decís, bueno, esto será así. Pues no. Entonces, claro, después te fuiste dando cuenta que... Que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso, que hay un entrenador y que es bastante complicado. Y nosotros ahora lo estamos viviendo en carne propia lo que él vivió con nosotros, ¿no? A veces se genera... Y yo ahora tengo un hijo también, compite, entonces, bueno, voy entendiendo también cosas que a él le pasaron conmigo y, bueno, entonces aprendiendo sobre eso y, bueno, a veces es difícil, ¿no? Porque es padre, entrenador y, bueno, a veces chocamos, pero, bueno, esa parte yo creo que él la supo gestionar muy bien y, bueno, salimos lo mejor que pudimos. No por culpa de él, ¿eh? No está mal, ¿no? Claro. No está mal, ¿eh, gato? No está nada mal. Eh, Roberto, bueno, un poco teníamos unas preguntas para poder hacer y que nos contestases. Una muy importante es, ¿cuál fue tu motivación para ejercer la formación y tener a tantos jugadores destacados en el padel? Te explico. Hay mucha gente, Roberto, ¿eh? Sí. ¿Has visto toda la gente que tenemos ahí? Sí, sí. ¿No, gato? Estamos hablando para muchas personas, Roberto. Mira, yo de jovencito ya era socio de un club que era un club de tenis, se jugaba el tenis. Y, bueno, después apareció el padel, pero apareció muy despacito el padel. Y, bueno, armaron una cancha de cemento con el alambrado bajo. Sí, inciso, era un club de tenis, quitaron la pista de petanca, había una pista de petanca de bochas y pusieron la pista del padel. Que se armó un lío bárbaro con los... Uy, era 90, más o menos. Sí, un poquito antes. Yo creo que la pista de padel en el club fue en el año 86, por ahí. Pero, en realidad, no sabíamos mucho de padel. Y un día aparece, fíjate, bueno, que yo lo aprecio mucho a Álvarez, a Clementi, a Horacio, aparece Horacio con un canastito y Nicolini. Ah, bien, Nicolini. Sí, claro. Le mandamos un saludo a Horacio y a Nicolini. Un saludo, ¿eh? Un saludo, ¿eh? Entonces, yo Horacio no lo conocía. Lo conocía al hermano Horacio. Bien. Que era jugador de tenis. Vale. Bueno, entonces aparece, se centró, digamos, un poco todo el club y empezó a comentar que ellos iban por todos los clubes, más, más, lo hacían todo a Don Oren, lo hacían por el padel, y bueno, empezó a decir cómo se jugaba. Claro, a explicar las normas, cómo golpear, ¿no? Entiendo. Exactamente. Y bueno, ahí se empezó a alargarse un poquitito. Y esos empezaron a jugar. Y digo, son mis hijos, pero qué bien que juegan. Ah, cuando empezaron Godoy y Mati, ah, bueno, empezaron a pelotear. Lo que hablamos de Horacio antes de los 90, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y eso ya en el 90. Sí, sí, sí. Y bueno, inciso, que viene el café. Échale un cable, échale un cable. Ves pillando ahí. Víctor, ya están preguntando por vos en el podcast. En el podcast, claro. Que si tienes algún sábado libre para... Para dar extras. Para dar extras, tal. Gracias, ¿eh? Ojo, hoy sí que viene de nuestra mesa, ¿eh? Ojito. Hoy sí. Otro día no. Es un día... Todos los días en el podcast, hombre. ¿Te imaginas un día otro? El señor Roberto es el señor. Muchas gracias. Champagne. No, Robert. Yo tomo eso. ¿Aquí en esa cadena? Sí, a la cadena. Bueno, Roberto, disculpa. Sí, sí, no me importa. Bueno, gracias. Estamos con gracias, que empezabais ya y descubriste que, bueno, que se jugaba, que lo hacíais bien. Para nosotros, esto que cuentas, y para mucha gente... O sea, esto es como cuando empieza todo, es decir... Exactamente. Es, pum, el primer clavo que se clava en esto del pádel. Lo tenemos aquí presente, Roberto. Claro. La verdad. Y, bueno, hoy empezamos a entrenar, básicamente, a entrenar, básicamente, un poco con mi socio. Pero, claro, tirando más a un entrenamiento de tenis que a un entrenamiento de pádel. Y, bueno, empecé a estudiar un poquitito. No había mucha bibliografía. Claro. Claro, que la época de internet, olvídate, olvídate de absolutamente todo. Sí, era todo nuevo, ¿no? Sí. Claro. Antes se jugaba por ahí con cuatro golpes, ¿no, Gato? Sí. O cinco. ¿Sí? Ahora se juega... Sí, o sea, lo básico, ¿no? Tenis con pared y poco más. Claro. Y, bueno, empezamos a trabajar sobre eso. Perdón, mi socio también fue jugador de tenis de la... ¿cómo se llama? Estuvo mucho tiempo en Europa. Vale. Sí. Del circuito europeo, vamos. Del circuito europeo, sí. Y, bueno, empezamos a trabajar un poquitito, charlamos, me acuerdo, que con Horacio un poco también. Sí. Claro, porque había muchas cosas que uno desconoce. ¿Sí? Pero en cuanto a reglamento o a técnica de golpeo o... No, no, no. Por ejemplo, sí, Roberto, para que nos subiquemos. Más que nada las paredes. Bien, el juego con paredes, ¿no? El juego con paredes. ¿Cómo se jugaba el pádel era, no? La idea, ¿cómo se juega esto? Exactamente. Porque vos ibas, te anotabas. Yo por ahí seguía a jugar una segunda de pádel. Pero, ¿qué pasa? Jugabas al tenis. Claro. Y la mayoría jugaba al tenis. Claro. ¿Qué pasa? Ibas a jugar con dos de segunda. Yo, por ejemplo, jugaba con un amigo que jugaba muy bien también al tenis. Claro, los veíamos jugar y decíamos, esto lo matamos. Con la que tenemos aquí, la derecha que tenemos. Sí. El remate, le bueno. Agujereamos el pecho, ¿no? A esto, claro. Hacemos, va a ser muy fácil. Y salíamos doloridos. Perdían. Me acuerdo que eso. Eso era un clásico de acá. Que aparte hubo mucha gente, que yo soy uno, de nacer sin la técnica o con la técnica tuya. Y que venía gente que por ahí venía golpeando bien y vos le pasabas la pelotita al otro lado. Y se volvía loco de gente que a veces también no tenía técnica. Tienes que esperar tantas bolas, ¿no? Así se empezó el padelas. Ya había mezclado. Gente que no sabía golpear, pero pasaba la bola bien. Y entendía el deporte. Y la otra que venía de técnica de tenis, decía, da, 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 da. La bola me corre aquí. Y ahora eso, lo que estás contando, está pasando en Europa. Porque la gente nueva viene o del tenis o de nada. Pero la que viene del tenis, juega al tenis. Claro, claro. Eso comentabas tú, Gato, ¿no? En el senior este que has estado. Que decías que sueco, no muchos suecos. Veteranos que ya tienen años, pero venían hace dos años. Es más, perdón, algunos tenían unos golpes de esos que vos ves con algunos que, viste, y vos decís, no puede tener un revés de mano así, que vos decís, ¿cómo puede tener un revés de mano en un pádel? Montarse encima de la pelota, ¿no? Increíble que la bola va así, no bota, y después no sabe devolver una bola de dos paredes. No la sabe. Increíble. Sí, sí, qué bueno. Y bueno, hicimos toda una planificación, digamos, de las paredes, de los... Rodeos, de cuándo te conviene rodear a la derecha, cuándo te conviene rodear a la izquierda, desplazamientos. Y eso, Roberto, ¿tienes manuscritos y tienes recortes y cosas de esas, no? Sí, ¿sabés que sí? Eso debe ser, ¿eh? Los tiene mi socio. Ah, bueno. Porque él se encargaba un poco de... Comercial, comercial. Los aviones comerciales. Qué bueno, macho. Sí. Y debe haber algún video o algo también, ¿eh? Bueno, yo recuerdo uno que... Yo tengo el video que vos jugaste, no sé cómo... No, habrá jugado como día. En Soto Grande. Puede ser. ¿Qué pasa en Soto Grande? Tengo un video. Y normalmente no, no fue bien. Tenemos una final en Soto Grande contra Juan Ibella. ¿Con Mati? 2004, sí. Y... Bueno. Épocas buenas. Sí. Bueno. Entonces... Lo rememora, visto, Roberto, como... Con nostalgia. Épocas buenas. Épocas buenas. Hoy estaría en dos millones y medio de contratos. Claro. Dos millones y medio. Bueno, por un poquito menos. ¿Cómo está la cuenta, Gato? ¿Cómo está la cuenta? ¿Cómo está la cuenta? No está en cero. No está en cero. No está en cero. Diré que el otro día fue una Palm Beach, que se compró ahí una casa, con lo que la de la Campeonato del Mundo. Pero, ¿quién te quita lo bailado, no? ¿Quién te quita lo bailado? Claro, claro. Está claro. Y, Roberto, cuéntame. Bueno, y... Mi socio hacía... Importantes eventos. Bien. Pero no de gente profesional. Se organizaba, es un evento, ¿no? Para que la gente conociese el pad, le entiendo, ¿no? Bien. En realidad, lo conocía y yo a él. Vale. En el evento. Bien. Claro, metía 600 parejas. ¿600 parejas de pad? Sí, es una locura. Pero ya se conocía el pad, la gente salía... Sí, sí, era el boom. Era el boom. ¿Estamos hablando del boom, no, Roberto? Era una empresa de eventos y, bueno, organizaba para tornozante primera, segunda, tercera, cuarta. ¿No eran esos famosos de por la noche, no? Nada que ver. Los americanos. No, no, era el torneo más largo. Eso. Eso también lo vi. O sea, sí, era el club lleno de lunes a domingo de las 8 de la mañana a las 3 de la mañana. O sea, era una locura todo. ¿600 parejas? Claro, ¿cuántas pistas en el club? O sea, puede ser muchas paradas. No, pues se hacía durante dos semanas. No, pues se hacía durante dos semanas. No, pues se hacía durante dos semanas, dos o dos semanas. Durante dos semanas, tres semanas. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo uno de los primeros torneos que, bueno, cuando empezamos con todo esto, que nos llamó mi padre, empezamos en sexta con el godo. Y en sexta nos fuimos a apuntar que Marchinet, en la Metropolitana. No, no, discúlpame. Disculpame. Perdóname. Sí. Los llevé a jugar el primer torneo, el primer torneo con All Games con Norberto. All Games. Sí, pero yo me acuerdo de un torneo. Entramos. Sí. Y después, y después, sucedió que sale en Clarín, torneo metropolitano de Padre. Sí, metropolitano. Y ahí es donde... Ah, Clarín, periódico mundial, no, argentino, ¿no? Estaba Cacho Nicastro y estaba Marta Nicastro. Claro. Y después pasamos a Marchinet. Claro, pero a lo que voy era que para la dimensión que era. Nos apuntamos en sexta y entramos en el cuadro en lista de espera. ¿Cuadro grande? Lista de espera. ¿Cuánto hay en lista de espera? Hay 10 parejas, listo. Nos apuntamos. 10 parejas en lista de espera. Y estaban ya elaboradas cuántas parejas había. 600 parejas. No sé cuánta había en el cuadro. Lo debería 100 por lo menos. Sí, en sexta. Quinta, cuarta, trecea. Entonces, nos apuntamos con el godo en sexta y esperamos. Bueno, en ese torneo no me acuerdo, llegamos a la final y perdimos. Pero jugamos como 15 partidos. ¿En cuánto tiempo? Nada, bueno, un día o otro. Me acuerdo que nosotros teníamos 12, 13 años. Nosotros teníamos siempre. Nos llevábamos porque se jugaba de noche, ir al colegio de la mañana, a la noche, así. Yo me acuerdo esa época, como decís vos, en las categorías más inferiores, la nueva, la principiante. Yo jugué al principio, había... ¿Jugaste principiante? Fue principiante, parí 6-0, 6-0 el primer partido. No sabía pegar a la pelota por el tenis criollo, pero después la parí y iba para allá a la bola. Desastre. Fue con mi hermano Adrián. Y fue la vuelta de una discoteca, me acuerdo, que dormimos tres horas y estábamos mareados con la discoteca y después con la bola, que no teníamos nada. Año 89, fue diciembre. No lo acuento eso. Escuchá. Pero digo, en sexta, principiante, en esa época había miles de personas jugando. Después se llenó primera y eso porque la gente ha mejorado. Se mejoró nivel. Pero al principio sexta y quinta se podía jugar, había 300 parejas. Por la afición, ¿no? 500 parejas. Dijiste que había mucha afición a fútbol, sal, y luego el pádel, ¿no? Creo recordar que hablaste también de fútbol, sal y tal, de fútbol. De cinco, luego el pádel. Se puso de moda más o menos antes, después, pero por ahí. Fue el fútbol cinco, ¿no? Sí, 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 sí. Que había un campo de fútbol por todos lados, se jugaba cualquier hora. Salías de tu casa y estaban haciendo una cancha de pádel. Sí. Así fue, ¿no? ¿Cómo evoluciona eso, Roberto? Sí, cuéntanos. Y terminó mal. Como todo en la Argentina. ¿Cómo? ¿Qué crees que te diga? Uy, eso a lo mejor hay que censurar. Vos te tenés que acordar y Matías también. No estoy en desacuerdo con lo que dices. Yo estoy de acuerdo porque no tiene buenos controles las cosas. Es como que ahí lo que hay, hay, mañana no sabés si está. Escuchame. El auge de Vilas. Sí. Empezaron a hacer canchas por todos lados. De tenis. De tenis. Sí, Vilas, sí, sí. De tenis. De tenis. ¿Y cómo terminó? Antes podías ir y alquilar una cancha privada, como son los complejos estos de pádel. Terminó con ninguna cancha privada. Quedaron los clubes, los clubes sociales, los clásicos, que tenían canchas de tenis. O sea, Roberto, era como, perdón. Que es como un negocio, pero dura poco, mal hecho y punto, ¿no? Claro. Claro, la gente creo que vio... Explota y después explota para mal, punto. Aparte que no lo hacía alguien que conocía el pádel. Eso es lo que iba a decir yo. Alguien ve inversión, va, pues meto mi dinero, pero que me da igual. No amo el deporte, no cuido al cliente, no cuido al deporte. Y al final, eso con el gún desaparece. Y después van cayendo. Joder. Y acá no pasó eso. Bueno, quedaron algunos clubesitos en Argentina, en la época mala, que cayó todo. Y los clubes que hacían eso, que sean gente pádel o que les gustaba y trataban bien al cliente, han sobrevivido y ahora hay como un repunte. Sí, ahora dice que explota. Ahora dice que explota. Como un repunte grande del deporte. Imaginate que la mayoría de las canchas, la mayoría de las canchas, eran de cemento. Sí, aquí lo hemos hablado, sí. De cemento. La única, la única cancha de pádel que yo recuerdo, por ahí, por Capital, estaba la de la esquina. La esquina. La esquina, en Saavedra. En Saavedra, que estaba Emilio Forcher. Ajá. Tenía césped. La única, ¿eh? Césped. Tenía césped. Tenía césped. Pero nadie quería jugar. Claro. Querían jugar en la de Muro. Querían todo un muro. Nadie quería. Por la costumbre, claro. Ahora tiraron todo e hicieron todo cristal. Cristal con alfombra. Y después tenías el Quick, ¿no? La de Jorge Durguiza. Que tenía Quick, la pista tabarada, que eran como Quick. Tenías como la de acá. Sí, sí, tenés Quick. Sí, como la de acá, que las primeras eran de Quick. Tenés Quick, sí, sí, sí. Ahora... Nos contó, Roberto, nos contó, Mati, una anécdota. Primero año World Padel Tour, que jugaron en el club Los Troncos, año 2013, con Cristian. Y que les tocó una pareja en primera ronda, donde ellos venían ya, habían estado en España, World Padel Tour. Había césped, cristal, todo un poquito más acondicionado. Y fueron a Argentina, jugaron al club de Los Troncos y se encontraron con la famosa pista deslizante, que dice que, bueno, que fue... Claro, porque estáis acostumbrados a jugar en ese tipo de pista, ¿no, Roberto? Sí, como juega el tenis en superficies diferentes. Quiero añadir algo de lo que dijiste, que para mí es verdad, pero puede sonar feo lo de que en Argentina, viste, que las cosas... Sí, puede ser. Es una pena que parece que no tienen futuro, ¿no? O que no han tenido, pero hay una cosa a favor que acá no pasó eso, porque acá se hicieron y se... Sí, pero claro, la economía argentina ha sido terrible y la economía... No ayudó, ¿no? La gente a la que juega. No ayudó, ¿no, Roberto? ¿Quién juega? La gente, el popular, y era un deporte popular. Y lo popular hoy está tirado para abajo porque la gente gana poco. ¿Aquí por qué crees, Roberto, que se le tachó, se le tildó, cuando vosotros ya conocíais el pádel de un deporte como de elitista al principio? En España no sé lo que viviste, que era como un deporte elitista, que lo jugaba el famoso José María Aznar, Bertín Osbornes iba mucho a Marbella, a la Jet Set, al... ¿Por qué crees que pasó eso? Sí, por eso creo que lo hicieron de otra manera. Se volcaron a la gente... Bien, a la gente bien, ¿no? Sí, a la gente que puede pagar. Pero no, pero allá no arrancó, que yo tengo recuerdos que metieron políticos, actrices, actores, músicos, otros deportistas. Hubo un movimiento... Yo he visto a Maradona jugando un poquito al pádel, yo he visto a Maradona. Pero después eso es popular, y creo que cuando se mezcla lo popular y la otra es como que ahí no... Sí, para mí la gran diferencia fue la estructura. En España tardó muchísimo más tiempo en detallar, entonces eso le dio tiempo a estructurar el deporte. Ah, vale, vale. O sea, fue tan rápido el crecimiento que no le dio tiempo a estructurar, y como creció, bajó. Vale, vale, vale. En Argentina tardó en estructurarse, en crecer ocho años y explotar, y acá tardó igual 20. Ves que Mati tiene máster de estudio cosas, habla mejor, viste, que lo explica mejor el tema. Ha tenido que traducir lo que tú has dicho. Claro, claro, claro. Ha tenido que traducir todo lo que tú has dicho. Exacto, y digo, y otra cosa a favor, que parece ser la organización y la parte económica acá en España, por suerte, es organizado y una economía que no sufre la clase media lo que ha sufrido en Argentina. Es la clase media la que juega, no la que consume. Más estable, es una economía más estable. Bueno, eso sería un arduo debate de lo que está pasando allá en España, con la clase media que empieza a desaparecer. Está un poco la cosa un poquito más convulsa, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el podcast. Yo, Roberto, a colación de esto, ¿cómo en esos inicios se veía, tú veías, aparte de la pasión que has demostrado por el deporte, tener a los hijos y sacarlos como profesionales, ¿veías que había futuro como profesional, jugador de padel, formación cuando fundaste este pack? ¿O lo hiciste de forma altruista? No, no, a mí me gusta el deporte. Bien. Y si es con raqueta, paleta, me gusta más. Me gusta el fútbol también, he jugado el fútbol también, muchos años, pero me gusta el deporte con la mano. Entonces, bueno, no lo vi como negocio. Era amor, ¿no? Era que gustaba, formaba ahí. No, no lo vi realmente. Lo vi que le gustaron a mis hijos. Siempre nos llevamos más o menos bien con los dos. Y bueno, entonces me digo, bueno, vamos a trabajar un poquitito en esto. Yo, aparte me daba mucha bolilla. ¿Mucha? Mucha bolilla, le ponían muchas ganas. Ah, los niños te hacían caso. Sí, le hacíamos caso. Ah, vale, vale, vale. Que no era desesperante, ¿no? No, que me pedían, por favor, íbamos a entrenar. Bueno, sacó a un 4x4 de rally, de todos los terrenos, y a uno, y a una balita. Un unimó, un unimó. Un unimó, un unimó, ¿verdad? Y sacó a uno talentoso. Talentoso, sí. ¿Quién es? No. El Godó, el Godóito Díaz. Salud, Godóito Díaz. Godiño, mágico. Godillo, mágico. Lo tiene el talento. Genial. Y cómo detectabas eso, Roberto, de tener la base y saber que si le metes trabajo y dedicación, poder llegar. Eso se percibe, se ve. Ellos están ahora en esas, con la de menores que tienen de competición, con los jugadores que tienen promesas. Sí, fíjate. Vela, por ejemplo, era un entusiasta de entrenar. ¿Bien? Mirá que él venía de, ¿cómo se llama? De Guajó. De Guajó. El padre de los... 400 kilómetros viniendo. Sí. De la capital. De Rosales. El papá. Madrid-Málaga, más o menos, ¿no? Sí, un poquito menos, un poco menos. Sí, un poco menos. En Omnibus. Madrid-Bilbao. Omnibus, ¿eh? ¿Autobús? En micro, claro, autobús. El autobús, ¿eh? Omnibus, ojo, ¿eh? Llegaba a las 6 de la mañana de Retiro. ¿Bien? Es una terminal. Sí, como a Tocha. Viajaba de noche para dormir un poco, por ejemplo. Claro. Algo así. Pero a los 12 años. Claro. Yo lo iba a buscar a las 6 de la mañana. No, mejor. Esa no la sabía. ¿Eh? Sí. Lo llevaba a casa, desalunaba, qué sé yo, se tiraba un ratito y nos íbamos a entrar a los dos solos. Ojo. Era ojo. Vela tenía muy complicados sus golpes. ¿Ah, sí? Sí, claro. Tenía muy complicados sus golpes. Entonces, vamos a empezar por el globo. Pero le tiraba 100 globos, 200, 300, 4 líneas y él seguía. Y así todos los golpes. Complicado como que no tenía mucha facilidad. No, no tenía. Los golpes no son los mejores. No son los mejores. El circuito. Sí, pero que están bien ejecutados en su momento. No, no. Eso es otra cosa. Vale. Vale. No tenía la facilidad técnica, no tenía la manito. No era súper técnico como la voz. Bien. No era la voz, sí. Guillermo, sí. Bueno. O como Godo Mati, porque Mati también le pega bien a la bola. Mati también. Gonzalo también. Pero bueno. Es un ser aparte. Y bueno, tuvimos muchos años juntos. Y bueno, la verdad que tengo un gran recuerdo de él. Porque siempre nos nombra. Imagínate que durmió en casa. Durmió en casa. Todo en casa. Juego bien, Roberto. Y ese sacrificio que hizo. Por un momento quiso dejar de jugar. No quería jugar más. Por estar lejos de sus padres, la edad, pequeños, ¿no? Sí, sí, claro. Pero eso, Roberto, ya es... Yo entiendo que siempre Fernando, Roberto, os lo agradezco mucho, ¿eh? A tu hijo, a ti. En cualquier entrevista. A mi señora. Sí, 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 sí. Y los padres también. Que bueno, Roberto. ¿Cómo era Gastón? Porque sé que esos momentos que los entrenaba al gato y a tu hijo. Esa época, ¿cómo era? Para ti era, Roberto, me gusta saber eso. Lo que tú sentías era divertido. Estabas orgulloso de verlos en la pista. Sí, ¿no? Lavaba un poquito el bavero, sí, ¿no? ¿Sabés qué pasa? A veces es muy difícil estar con tu hijo entrenándolo. No en una cancha, ¿eh? Vale. En una cancha no me pasó. Con el cesto, ¿no? Tirándole bola y eso. Ahí, tranquilo. Ah, bueno. No, no, ahí sí. Vale. Donde se te va el corazón a 200.000 revoluciones. ¿Dónde? Es cuando estás dentro de la cancha con el compañero. Claro. Compitiendo. 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 Se te hace sumamente difícil. Sí. Sumamente difícil. No en la época de menores, por ejemplo. Vale. ¿Sí? Pero sí en la época ya de profesional. Yo te digo una cosa. Yo me considero más un formador, ¿vale? Un formador, ¿eh? Que si lo doy al entrenador, que haga lo que quiera, con una buena tienda. Sí, pero bueno, también te dedicaste a eso. Si tienes, hiciste magisterio. Sí, sí, sí. Toda tu formación. Claro. Porque, Jorín, y cuando empiezas a ver los éxitos de tus hijos y tú, creo que, bueno, no sé si lo sabe la gente, tú en la distancia, porque creo que has pasado tiempo en España, pero creo que sigues afincado en Argentina, Roberto, o... Sigo afincado en Argentina, pero después tuve una propuesta... ¿Qué pasa? Que el pádel se fue cayendo, cayendo, cayendo. Los chicos que andaban más o menos bien, se empezaron a ir todos. Estás hablando de Argentina. De Argentina para acá, finales de los 90. Vale, vale. Y claro, viste, uno tenía que rebuscársela como podía porque el centro, los entrenamientos, todo se había caído. Claro, porque ese boom que hubo al final cayó, ¿no? Cayó todo y se vinieron todos aquí a España. A España. Yo te digo que hay muchos, hay muchos, que han llegado, que han llegado, y hay muchos que han se dedicado dentro del pádel a otras cosas. Vale, eso dentro de la industria del pádel, formación, comercial, venta, lo que algo se relaciona con el pádel. Contrenadores. Entonces, un padre que siempre decía que fue con salida laboral. Fue con salida laboral. Ah, vale, 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 vale. Que pusiste en la semilla, pero al final tenía una salida laboral. Vosotros, Gato y Mati, ahora tenéis hijos y que están en el pádel, se están iniciando en el pádel. Lo vivís igual que Roberto, es complicado tratar de transmitirle a... Yo tengo tres hijos y bueno, pues hay veces que es mejor casi siempre un consejo sin corazón. No frío, pero sí que no esté el corazón de por medio, porque al final puedes dar una información errónea. ¿Eso cómo se lleva? Querer que sean profesionales, pero sabiendo que tienes que mantener la distancia, Gato. Yo tengo uno de siete, que recién lo cumplió, que agarró la palita de bebé y tiene como idea de la pala mucho, después del pádel que ha visto y ve, y que después es como que coordina bien y todo, muy divertido, le pega y eso, pero no juega partido ni torneo. Vale. Entonces, yo creo que sea primero feliz, después que esté sano y que si le gusta el pádel yo le ayudo. Ahora, si mañana no le tengo que ayudar para que sea mejor, le ayude a otro. Yo, como bien el pádel, le ayudo. Después juega el fútbol, no hay gran cosa que le digamos, pero yo jugué al fútbol de chiquito. Yo, además, jugaba bastante bien. Pero digo que a mí, papá no me enseñó nada. Yo solo te creas en la calle, entonces hoy cambiaron las cosas, ¿no? Pero digo, si se le puede ayudar y enseñar y le gusta, lo hacemos. Si mañana quiere jugar a la petanca, qué sé yo. Pero le diré que estudie por las dudas, ¿no? Porque... Pero digo que es más chiquito y está ahí en proceso. Ahora, yo quiero que le guste y que venga y le explico cosas. Le digo, esto hay que tomarlo en serio. Echa gana, bla, bla, bla. Viene a Cepac. Viene a Cepac. Viene a Cepac. Claro. Entonces, lo que digo que después del entrenador de fútbol, que tiene un equipito de fútbol y todo muy divertido, pero sí, no le permito que esté tonteando. Le digo, esto es una clase. Esto tiene un valor. Vale. Venimos acá a aprender y ta, ta, ta. Si no te gusta, pa' casa. O sea, que muestre compromiso, ¿no? Totalmente. Pero... No importa que la falle. Vale, vale. Y tú, Mati, que sé que Unai, que es un grande Unai, si compite a ganar un campeonato o está ya compitiendo, ¿cómo lo llevas eso, Mati? Bueno, está compitiendo, lo tenemos en la Academia de Competiciones, está compitiendo en torneos de madrileña y está saliendo y yo intento estar un poco, está con otros entrenadores de la Academia y intento estar un poco por afuera, disfrutarlo, en lo que pueda ayudarlo, pero más dejarle ese espacio que entrene con estos entrenadores de CEPAC y estar pendiente un poquito de... No es fácil, ¿eh, no? Estar con él ahí. Sos el papá, sos el entrenador, pero por ahí... Sí, sos todo. Sos Dios. Claro. Y luego se le suma una cosa, ¿verdad, Roberto? Que seguramente los papás, donde vayan los chicos de CEPAC, pues les conocen porque han sido muy buenos los Juegos Andalos Padres. Entonces, es que yo soy el compañero y es el hijo del gato, ¿no? ¿O es el hijo de Mati? Eso yo creo que... ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Lo normalizáis? ¿Os da igual? ¿Estáis, como suele decir, perfil bajo, tranquilos con vuestros hijos? ¿Eso cómo lo lleváis, Mati? No, sobre todo lo que no hay que hacer es generar una expectativa o presión al niño. Para decir, yo quiero que no hay que aceptar con mi papá, ¿no? Y que haga, que juegue, lo dice el gato. Que se divierta de compita, que aprenda a competir también porque le va a servir para la vida. Pero que no ponen nosotros como ejemplo. Sí en la entrega y sí en el compromiso. Eso no se negocia. A mí me gusta poner ejemplos, pero de lo que hicimos para no, de lo que fuimos. Fuimos no. ¿Qué hiciste para que te vaya bien? Hicimos esto. Roberto, ¿qué se hacía para que ellos llegas a ese compromiso? ¿Esa dedicación, ese compromiso existía? ¿Cómo era, Roberto? Bueno, ya os he contado un poco el caso de Vela, que ahí ya se demuestra compromiso y ganas. En realidad, a ver, lo tomamos todos muy en serio. Bien. Hay que ver las cosas primero positivas para después ver las negativas de ellos. Pero, ¿qué pasa? Ellos estaban un poquito más arriba que los demás chicos. ¿Vale? Que los demás chicos. Claro, entonces los veían jugar a ellos. Se me venían todos los padres y querían venir a la academia. Ah, muy bien. Buen reclamo. Claro. Buen reclamo. Yo quiero ser como uno de tus hijos, ¿no? Más o menos. Claro. Enséñame qué quiero parecer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco también les explicaba algo. Estos son chicos con condiciones. Hay que ver tus chicos si tienen un poquito de condiciones. Oye, ¿no tenés un poquito de condiciones? Andá a estudiar con ellos. Bien. Tómatelo de otra manera. Tómatelo de hobby, de deporte, ¿no? Es duro lo que sí, pero es verdad. Es así, pero es duro. Probablemente. Pero es así, ¿eh? Hay chicos que no van a aprender nunca. Que van a jugar. Y por ahí los padres lo quieren hacer competir. Porque se creen que tienen un mes y vos te das cuenta. O lo quieren probar, ¿no? Como vos te das cuenta que yo puedo ser un muy mal locutor. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, aquí tienes un locutor. De primera. Ojo, ojo. Ojo, ojo, terrible, ¿eh? Sí, muy bueno. ¿Eh, Roberto? Muy bueno. Te ha salido ahí... Sí, pero no salió bien. Multifacético, ¿eh? Sí, hay que hacer todo. Es multitasking. Hay que hacer. Que se llevará muy bien los anglicismos. Y, Roberto, y en el padel actual, Cepac, que yo creo que les tuvieron la oportunidad que les has cedido el nombre, la filosofía, la manera de trabajo, el compromiso que hablamos, ¿crees que ha cambiado el padel y la forma de enseñar? ¿Ha evolucionado? Yo creo que sí, totalmente. ¿Sí? ¿En qué conceptos o cómo? Yo creo que antes se trabajaba... Yo te hablo, por ejemplo, no de los profesionales, pero los profesionales ya llegan con algo. ¿Sí? ¿Correcto? Vos podés con él. Pero en los chicos. ¿En la escuela de menores que tenéis, no? No, 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 en la escuela de hijos. En general. En general. Vale. En general. Que el otro día, yo estaba sentado ahí y Gato me hizo una pregunta. ¿Te acuerdas? Que me dijiste el tema de la técnica y... Sí, sí, muy importante. ¿Cómo era la pregunta, Gato? Y el tema del juego. Es que... Formula la gata. No es que lo tengo como al revés, pero siempre tuve la duda y creo que como el padel ya tiene 40 años, claro, no tiene que ser igual que antes. De cómo se empezó antes y cómo se empieza ahora un chico, ¿no? Y yo le decía, es como que... No, fue mi caso. Él venía del tenis, yo venía del fútbol, ¿no? Pero yo empecé sabiendo jugar o aprendí al padel primero y después desarrollé mi juego, ¿no? Vale. Fui copiando, yo empecé con 16, ya que no, copié de nene, pero fui copiando con 18, 19, 20, 21. Vas copiando y vas aprendiendo. Pero vos fuiste autodidacta. Más o menos. Sí, no me enseñó a nadie a golpear y eso. Lo que pasa es que es verdad que tuvimos a un entrenador, pero creo que fue muy de paso. Es como que al final, torneo a torneo, guerra a guerra, entrenamiento. Estuve todo el día en una pista al padel y entrenando. ¿Y la pregunta cuál era el gato al final? Digo, ¿qué hacemos con un chico con unas condiciones medias deportivas, no media? ¿Le hacemos golpear todo lo mejor posible y después le enseñamos a jugar al padel? ¿O primero le enseñamos a jugar al padel y después le hacemos golpear todo lo mejor posible? O sea, el orden, ¿no? Tiros con padel, padel con tiros. ¿No? Que siempre, viste que eso ha cambiado mucho. O sea, tiros tienen todos. Golpes, ¿no? Sí. Sí, sí. Y antes padel había mucho. Y tenés una generación de chicos que todavía hay con padel y tiros y después la gran mayoría tienen tiros y aparte están teniendo el padel. Digo, como una especie de, ¿no? ¿Qué tiene más proporción? De prioridad, ¿no? ¿Por dónde empezamos, no? Claro. Claro, yo te explico. Yo me inclino mucho más por la técnica. Claro. Bien. Y después empezará. Ha cambiado, ha cambiado, porque inclusive, te digo más, en el tenis ha cambiado. Los chicos antes iban a la escuelita, aprendían bien la técnica. Ahora no, los hacen jugar. Y después, bueno, irán explicando la técnica, porque si no, no puedes jugar al tenis. Claro. Es más difícil. Sí. El tenis es más difícil. Ninguna escuela es igual, ¿no? Ningún libro es igual. Lo que veo... Ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Normal. Lo que veo, lo que veo, por ejemplo, en, digamos, en la academia con Savione, ¿Quién? Siempre se trabajó bien, y con honestidad, y con un reglamento, y con perseverancia. Bueno, eso es lo que veo acá, y nos pone muy contentos. Qué bien. Por eso, maneras diferentes de trabajar. Sí, pero las personas también han cambiado mucho, ¿no? No, y ha evolucionado todo. Vale. Entonces, lo veo con... Es decir, lo veo al gato, por ejemplo. Me veo un poco yo también. ¿Como el gato? Sí, hinchándole las pelotas a... Cuando he usado pelo largo, por ejemplo. Robando al alumno, estando como el alumno. ¿Sí? ¿Comprometido con el alumno? Comprometido con el alumno. Y ahí lo veo de la misma manera. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, viste, todo eso me lo veo. Ha dejado un buen legado, ¿no? Sí, me pone muy contento. Es que el fondo de todo esto es así. Es así. Y eso no va a cambiar. Y entonces, para mí, esos valores son los más importantes. Da igual si después llevamos a tener número uno, número treinta o quinientos. Es así. Claro. Yo vi una academia de nenes acá. Bien. No importa. Bien. Le tiraba la pelota. Le tiraba la pelota. Y los padres no se dan cuenta. Como no saben, alguno, sí, no te digo que no. Pero bueno, sí, Roberto, que siempre ha sido formador. Es decir, que te ha interesado que el alumno acabe, digamos, en todo lo básico que acabes formado y comprometido, ¿no? Es así, ¿verdad? Mi pregunta sería, el que no se lo toma en serio, sea jugador, sea entrenador, uno de un millón capaz que sí, o uno de mil. Pero la mayoría no llega, no es bueno. Ya está. Si no te lo tomas en serio, no son buenos. Hombre, yo creo que al final, hoy en día, por estadística, hay tantos ya practicantes que incluso quieren ser profesionales, que cada vez del listón está muy alto, ¿no? Claro. En todos los aspectos. Metal, físico, pádel técnico, táctico, entrenamiento. Sí. Compromiso. Compromiso, eso es muy importante. ¿Cómo ves el apartado que tienen ahora? Porque yo podría encontrar alguna anécdota si te has sentado con ellos. En algún partido. Ellos ahora están sentados y quizás nos pasa lo que nos decían. O si eso lo hacía mi padre conmigo. O era verdad lo que me decía mi padre en aquella época, ¿no? ¿Sí o no, Roberto? ¿Cómo era eso? No, a mí me gustaría que contara el amigo de la... El gato. El gato. Y después, ¿cómo terminaba? También, Marcos. El libro de las excusas, que acá tenemos 700 tomos, el libro de las excusas, yo tenía mal de amores, mal de guita, mal de técnica, mal de cabeza, mal de táctica, pero así mismo estábamos. Bien. Hay que estar ahí. Estaba, ¿no? Sí, claro, cualquiera tiene un poquito y ya... y se tira abajo del puente. El tema es que... La época dura. Mati llevaba acá viviendo poco tiempo, 2003. Y lo hemos contado en algún, ¿no? La historia del equipo Bayro. Sí, sí, sí. Entonces, Robert, que venían de vacaciones acá y justamente nos ayudó a entrenar y a coachar torneos. En época dura, había pocos torneos, poca guita, mucha locura. ¿Locura de qué? ¿Mental vuestra o locura por el padre? No, locura mental, de problemas, de la parte económica, que nos estafaron, que había pocos torneos, que no sabés dónde terminás. Si el padre, ¿qué era hace 20 años? ¿Qué había hace 20 años? Había 5 torneos, te estafan con esto, decías, ¿dónde vos? ¿Qué te quedó con esto? Si me estafaron, lo tengo todo eso. Entonces, al final, aunque son más chicos, vos decís, igualmente seguimos. En la pista, al final, cuando se tuerce algo, salen los problemas para afuera. En un entrenamiento, a veces las palas hacían de boomerang, ¿viste? No volvían, ¿eh? La anécdota, la anécdota, la anécdota, la anécdota, la anécdota, la anécdota, la anécdota. Creo que fue en el club de campo, en uno de los viajes, creo que, como vos decías, que venías mucho tiempo, entonces fue un viaje. Club de campo Madrid. Club de campo Madrid, torneo. El torneo importante que se jugaba. El internacional de Madrid, que era un torneo de los más importantes. Nosotros, no sé si éramos pareja 8, 9, qué sé si son. Nos toca Reca Nerones, creo que es cuartos, octavos o cuartos. Era la pareja 1. Y ellos eran 1 o 2, sí. Sí, uno de Argentina. Y me acuerdo, lo de la anécdota, no sé si es, antes o después, que yo creo que puede ser en un entrenamiento previo a eso. Un entrenamiento que fuimos a probar las pistas y discutíamos. No sé si era la táctica, la técnica, metela, metete vos. Pero discutir tú con él. ¿Con Roberto? No, con Mati, viste, no, pero boludo, andá vos al medio, andá vos al medio, no, es tuya no, boludo, tuya no, deja pinchar las pelotas. Y Robert estaba así, callado, y dice, mira, cáguense a trompada y no me rompan las bolas. Y hasta luego, y se fue caminando así, tiqui, 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 y nos quedamos así. Y yo quedé ahí, ¿no? No, pará, pará, Robert, le dije yo, no, pará, pará. No te vayas, joder, es cosa nuestra, no hablamos así, ¿no, Robert? Igual, que esas cosas vienen muy bien, porque ahí te pone un límite diciendo, ¿qué estás haciendo? Vale. Pero igual, nunca hemos tirado un partido, nunca hemos tirado un partido, ni un entrenamiento. Sí he tirado alguna pala porque era necesario, viste, porque estaba loco, pero nunca tiramos un partido de entrenamiento, nunca. Era calentura específica, la cosa sigue, ¿no? Bien. Roberto, ¿cómo era eso? Yo les voy a contar una anécdota. Sí. Cuando ellos eran chicos, los jugaban juntos, los hermanos jugaban juntos. Bien. 12, o sea, habla al micrófono. 12. Hermano. Díaz. Entonces, ¿me puedo parar? Sí, o echarte más para adelante. Ah, vale, vale, perdón. Ahí, pará. Sí, yo te ayudo. ¿Te ayudo? ¿Te echo un cable, Roberto, o no? ¿Está bien? No, no. ¿Está bien? Entonces estaban esperando el saque. Sí. Matías. Sí. Miraba el saque. ¿Sabés lo que hacía? No. Sí. Todos los saque. Y después, Gonzalo, Gonzalo, se ponía a llorar en el medio de la pista, porque por ahí él le decía algo, no sé. Sí, sí. Corre, o ¿por qué no has corrido? Y cuando se empezaba a llorar, los cavaba a palo todo. Ahora es su forma de ataque. Ahora, una vez que te hace el señal de la cruz y sale bien, ya no parás, claro. No, ataca, 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 ataca. Ya es lo mismo. Yo lloro, señal de la cruz y a jugar, ¿no? Yo creo que lo importante es, en casa, prácticamente, no se habla de padel. Nada de padel. Muy poco. Muy poco. Qué curioso, ¿eh? Sí. Y porque si no era seguir, no desconectaba. No peleaba un montón. Ahí entendés. No entendés la jugada, calláte vos, son malísimos. No te salen los golpes, me decías. Claro. Y eso ahora, ¿eh? Ahora que lo vives tú aquí con los chavales y con tal, ¿eh? Ojo, eso, ¿eh? El cambio ahora es, sí, por ahí, ¿qué consejos le podrías dar a ellos en CEPAC ahora en...? ¿Qué consejos les das o qué...? ¿Cómo? ¿Qué consejos les das o cómo...? Si se puede dar consejos o qué información les traspasas, les das. Yo creo que tienen que seguir como están. Bien. Indudablemente ir superándose. Porque hay cosas nuevas. Y seguir en esta línea, en esta línea de honestidad, de decirle la verdad al padre. Es muy importante. No fijarse tanto por ahí si me entran cien o cien menos. Euros. O pesos. O personas, que son muchas. O clientes. O clientes. Pero es verdad, yo comparto todo eso totalmente. Sí, pero bueno, hay un lado, Roberto, que esto no se mantiene el aire también. Hay que saber balancear. Claro. ¿No? Tampoco tienes también que ubicar a la gente. Bueno, esto no va a ser megaestrella, pero oye, tiene otras facultades para jugar con un circuito. Sí, por ejemplo, podríamos recortar en marketing, por ejemplo. Bueno, pues esto se ha acabado, ¿vale? Sí, más que nada, ¿viste? Estar con los chicos. Estar con los chicos y con los padres, que a veces es muy difícil. Pero el filtro funciona bien. Nosotros queremos una línea de jugador-persona, pero no importa que después sea demasiado bueno. Nosotros tenemos un límite de nivel para arriba. Después están los chiquitos. Pero digo, cualquier cosa no queremos. Pero sobre todo para que haya un poquito de educación y de respeto, que acá hay grupos, hay gente, gente pro, gente que se gasta el dinero. Hay de todo, pero que haya un... El dinero, tiempo, esfuerzo. Claro, y que los entrenadores también somos de una edad. Un respeto. Acá queremos las cosas de una manera. Te damos eso acá. Vos nos das también tu parte. Bien. Roberto, ¿qué edad crees que es cuando hay que saber ya que el chico no va a evolucionar, que se tome? No hay edad, ¿no? No hay... Puede explotar un día o... Siempre que tenga unas condiciones mínimas. Eso, eso. Claro, hablemos de condiciones mínimas. Yo me acuerdo siempre una niñita que venía al centro de entrenamiento. Bien. Que había sido deportista olímpico en la gimnasia deportiva. Vale. Y la hermana de él. Sí. Y corría en puntita de pie. Eso no se lo puede sacar nunca. Lo tenía tan metido ya en su forma de entrenar. Claro, claro. Entonces, la madre diría que se metiera, que jugara. Pues la pasó muy mal con la exigencia, ¿no? La exigencia, ¿no? La exigencia de la... Claro, eso muy malo. Entonces, la hacíamos... Por ejemplo, iba a la red... Jajajaja. Plantase los pies, ¿no? O sea, que tenía el sufrag. Claro. La madre sabía que no iba a llevar a nada a esa chica. Bien. Sí, pero tenía parte del deporte, ¿no? Claro. Y ella estaba contenta porque había sufrido muchísimo, muchísimo, la exigencia del percidio. Hasta le había... Hasta le daban. Pegaban. Sí, sí, sí. Robert, qué duro esto de... Che, te traigo a mi hijo a ver si llega. O sea, esto de llegar, lo veo que tengo 50 pirulos y que hice deporte de los 5 años, ¿no? Digo, llegar a dónde, porque es muy difícil. O sea, llegar a dónde. Que uno estuvo por ahí y lo que tuvo que hacer fue maravilla y... Y tuvo que... Bueno, gato, pero los tiempos han cambiado. Pero digo, la gente ve en el padre una profesión para su hijo. No, pero igualmente también. Yo la veía. Pero yo para mí, yo quiero llegar. Pero digo, que venga un padre y a tu hijo. Tiene la facilidad que tienen ahora los chicos que tienen puestos aquí, ¿no, gato? No, pero lo que digo es... Che, llegar a... Llegar es tan difícil, tan grande, tan... No sé a dónde. Vos siempre me decís, ¿llegar a dónde? Claro, porque... Acá tenés... Yo, claro, lo hemos hablado. Oye, puede ser... A Pizuelo, a Pinto, a Tocha, a Buenos Aires, Martínez... Pero puede ser el primero de la madrileña y jugar bien en Iguan Padel. Y por eso te puedes ser tu campeón, ¿verdad? ¿A dónde querés llegar, Pinto? Te declaro a dónde querés ir. Si no, no llegás. Oye, quiero ser un tapia, pues, no. No, quiero dominar el padre. Claro, quiero estar al número uno. Quiero ser al número cuarenta. Quiero ser al número cien. Vamos a tratar de ayudar. Claro. Sí. Pero digo que es muy difícil decir si va a llegar o no. Lo que pasa es que el padre viene con muchas... Sí. Con muchas presiones. Le tira muchas presiones el padre. Claro. Pero tampoco le podés decir... Esto lo podés cortar, ¿no? Sí, 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 sí. Lo cortamos esto. Lo cortamos, ¿eh? No lo vamos a cortar. No le podés decir al padre, llevátele a tu casa. También hay que contar las veces que le pegaba con el borde. Y se iba... Sí, también. Se iba para allá a la pelota. Se iba a la cuesta. Sí, a la cuesta. Borderline. Se perdía la pelota. Medio bocha y medio rota, ¿no? Era muy potente. La precisión no era mi... No era mi tema, era la precisión. Yo te veo ahora, gato, cuando juegas con los chicos de la cama. Viste, eres más toque que antes. Antes tenía un coche de carrera y ahora tengo un camión volcador, viste, que voy despacito. Bueno, voy ahí, con el dumper ese que va llevando el dumper. Sí, despacito, viste. Ahí, 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 ahí. Claro. Pero es que es verdad, Roberto, al final, él ha descubierto esa manera formativa. Yo creo que lo que le faltó a él, por eso le enamora tanto y le gusta tanto, enseñar a la gente. Porque yo creo que en el fondo estoy diciendo, joder, si yo hubiese pillado esto. ¿No era, gato? Yo igualmente tuve la oportunidad, me agarró un poquito más de grande y con más problemas mentales, es la verdad. Pero digo que si hubiese trabajado un poquito más, aparte que no trabajé, hubiese sido mucho mejor, seguro. Porque yo trabajé para ser bueno, pero faltó seguramente calidad y los apartados, viste, el cerebro. Yo trabajé un poco a lo bruto. ¿La entendías la jugada, gato? ¿La entendías la jugada? ¿Qué jugada, qué jugada, qué jugada, qué jugada, qué jugada, gato? Aparte yo jugaba, estaba tan entrado físicamente que jugaba sin mucha pausa, aunque después aprendí a jugar el pádel y sabía tirar los globotos, pero jugaba un poco como... O sea, un remolino, ¿no? Un puto rápido. Yo creo que tenía como una mezcla que a veces salía bien, que era fuerte físicamente, pero no era fuerte técnicamente. Entonces tenía una mezcla que por momentos me frenaba para meter la bola y por momentos iba como un bloque. Pero digo que faltaba aclarar temas tácticos, técnicos. Claro, sí, 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 sí. Bueno, Roberto, ¿quieres añadir algo? Bueno, pisto que de la pregunta, la primera y ya hemos tirado para adelante, o sea que eso es una charla. Algo que añadir, Roberto. Bueno, realmente quiero agradecer a Padel Time y bueno, sigan trabajando como lo están haciendo, que van a tener muchos éxitos. Y vos, René, se sufre. René no. René la barra. Esto lo vamos a dejar. Ya probar. Esto lo vamos a dejar. René y Guita, René y Guita. Me ha gustado mucho, Roberto. Esto lo voy a dejar. Esto lo voy a dejar. Es Hernán Bobby Bryan. René es un amigo. El alemán ya está, ¿no? El alemán está ya ahí dentro, ¿no? Ahí se está. Estuvo bueno, René. Sí, me gustó, me gustó mucho. Está bueno, papá, René y Guita, ¿te acuerdas? René en los toros, dice de verdad. Y si lo dijiste de corazón, no se hace de tan normal. Sí, por eso tenemos este programa. René house, madre. Porque nosotros te agradecemos muchísimo. Ojalá que, perdóname. No, sí, claro. Ojalá que, bueno, no te guste. Que la gente se lo pase bien. Sí. Tú sabés que siempre cuando te ponen post ahí, porque no venís todos los años, ocho meses, pero cuando venís, que hacés fotos, te comentan mucho, la gente te saluda mucho. Sí, gente de hace tiempo también. O sea, que la gente que te conoce y sabe cómo era. ¿Qué? Gente puntera, Rodrigo Vídez, muchísimos entrenadores que están deseando escucharte, de verdad. Y lo que dice el gato, muchos medios estos digitales que ahora es todo digital. Es cierto el cariño y la experiencia que te tienen, sobre todo en eso con donde hemos empezado, que iniciasteis todo lo que es el PA de hoy en día. Sí, para que la gente también sepa de dónde venimos, ¿no? O sea, hay que saber y hacia dónde vamos, porque si no sabes de dónde venimos, va a ver. Eso, hacia dónde vamos ya depende de vosotros. ¿Cuánto era importante la educación y el respeto en tu academia, en tu formación? Era bastante bueno. ¿Sabés qué pasa, Gato? Yo soy un tipo muy serio. ¿Serio? Serio. Pero serio yo, que a veces me dice, boludo, estás enojado. No, no estoy enojado, soy serio. Bien, claro. Entonces, viste, los chicos, no jorobaban, de hecho. El látigo, el látigo. Antes seguro que con una mirada a Mati y a Godo ya sabía lo que había, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Tac? Vale, vale. Lo he hecho mal. Qué bueno. Tiraste cuatro. ¿Tiraste cuatro afuera? Sí. No vas a tirar mal, pero no vas a tirar mal. Y no la tiré. Claro, ¿sabes por qué? Porque en entrenamiento no lo tiraban. ¿Cómo lo vas a tirar en un partido? De ahí la importancia que sí hemos hablado, que se juega como se entrena, ¿verdad, Roberto? Exactamente. ¿Y otra de las cosas? ¿Cuánto te dolía tirar la pelota? No, a mí era una estacada en el corazón cada rono forzado. Ahora hay una alegría, el portero así. Hay bonos de 50 rono forzados. Los compras, viste, de si cuándo es bono. Y si tengo 50 rono. Bono. Bono. O el entrenamiento de hoy, bono 50. Y tirás 50. Robert, lo que, hablando de lo de hoy, que lo tengo claro, porque Mati también, tipo, con mucho carácter, pero era un poco, él era, estaba ahí. Aunque, viste, boom, si hacía falta que salte, saltaba. Pero digo, que una cosa es el enojo por el carácter, lo deportivo, pero después se sigue compitiendo y se sigue entrenando. No porque me enojo, me voy a mi casa o la tiro afuera. Por supuesto. Que eso para mí es muy importante, que la gente diferencie, como a veces hablábamos, el Hebrón, que te puede gustar más o menos, pero el tipo tiene su carácter y es un fenómeno. El Flaco tiene un nivel de entrenamiento superior y un nivel de fuego que lo ha demostrado. Sí, pero hablamos, el Flaco entrena, oiga, después tiene su comportamiento, pero es una máquina, vive para el pádel, para ser número uno, entrena para ser número uno. De ahí el dicho que viene, quiero ser número uno, entrenás como lo sos. Sí, y Robert, y Robert aparte, digo, lo sos todo y aparte sos un angelito de Dios. Muy difícil, ¿no? Puede caer alguno que sea así, pero digo que al final todo te hace tener tu carácter, todo se hace, vas a vivir por hora. Hasta Federer, claro. Necesitas ese carácter. Rafa, ¿no se ha enojado en algunos partidos con contrarios y árbitros? Sí. Poco, claro, pero digo que al final es muy difícil y ser como santito cuando sos una máquina de ganar, ¿no? El otro día vi yo la anécdota cuando era pequeño Rafa, con 18 años, 19, que le dijo Gastón Gaud y le decía, no te rías, no te pongas, no hagas boludo, no te rías en mi cara, decía, en un cruce de... Y Rafa ahí tranquilo le metió un 6-2, 6-2, le dijo, a tu casa. Quiere decir que al final es lo que tú dices, viven en tal presión que muchas veces un error, lo que decía Mati y yo, el error él se lo llevaba a decir, joder, no puedo fallar. Y hoy en día como que es algo distinto, por eso cambia un poco todo. Sí, pero en los niveles altos altos, aunque igualmente la estética cambió, Chingoto robó tres bolas en la final. ¿Quién? Chingoto. Bueno, eso es un mercado. Entonces, tres bolas. Él, dos horas y pico de juego, dos horas. No, no, y tocando mucho la pelota, ¿eh? Y mucho, 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 ni de vuelta, ni de vuelta. Y contra una pareja de locos. Sí, sí, sí. Por eso digo, existe todavía eso. Vale. Bueno, Roberto. Bueno, pero antes de terminar tengo un regalo. ¿Sí? ¿Tengo un regalo? ¿Esta sorpresa? Yo no me la sabía. ¿Cuánta guita la comisión? Para abrirse paca. Ah, mira qué... Fundador. Fundador. Mati, que se vea bien ahí, ahí, que se vea bien. Fundador. El año ese me hace acordar a la época de la... Hay un hombre de 30 años. Que no has vivido tú eso, ¿verdad? Pero digo... 30 años, Roberto. Es como... Y por detrás, Roberto Díaz, ¿no? Es hombre. Muy bueno. Bueno, pues muy bien. Gran momento. Espera. No, 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 no. Qué bueno. Gracias, René. No, René está a tope. René, René, ya me voy a quedar con René. Ahora va a haber mensajes de René, René por todas las remiguitas. Roberto, lo he dicho. Muchísimas gracias, es un auténtico placer. Sé que va a gustarle mucho ya a gente entendida que sabemos que nos ve. Y va a saber de dónde realmente ha venido todo esto con tu testimonio. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, de verdad, he agradecido. Comentarios, like, compartir. Y sobre todo, donaciones. Acá, mirá. Pones un número para el... Número de cuenta de donación. Claro, de un vídeo. No, pero ¿sabes para qué? Para mejorar el sonido. El sonido. Lo dicen el sonido. Roberto, el sonido. Lo vamos a mejorar. Estamos en ello. Estamos en la búsqueda. Va a venir. Va a venir. Vamos a hacer un sorteo. Dentro de punto algo lindo para que... Claro, claro. Para que... Que venga un día acá entre nosotros. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Después lo ponemos en las redes, ¿no? Sí, claro. Claro. Gato, porque lo último y lo más importante es que tienen que suscribir. ¿Por qué, Gato? Porque es Free Tanga. Free Lang. Y dale, que al final después te empezamos a cobrar y no te va a gustar, ¿eh? Bueno, chicos, lo he dicho. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao, chao. Qué bueno. Bueno, Roberto. Muchísimas gracias. Ha estado bien. Chao, chao.